Gracias, muchas gracias Vamos a continuar con todos los temas clásicos De sonido profesional Tratando de recorrer todas las épagas, ¿no? A ver si conoces esto que empieza así, oh Qué sorpresa, qué sorpresa verte Porque quiero comenzar contigo Y decirte, decirte Lo que no he podido Que te están tocando cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te están tocando cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Y felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Y felicidad Enamorate esta noche con un sonido profesional Con la mano de un lado al otro ¡Buen! La gente allá del fondo también ¡Vamos! ¡Viene aquí! Que sorpresa, qué sorpresa verte Porque quiero comenzar contigo Y decirte, decirte Lo que no he podido Que te están tocando cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te están tocando cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Y felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Y felicidad Cuántos recuerdos Cuántas pasiones Sonido profesional en vivo ¡Qué sabor, nuestro! ¡Qué sabor! Los aplausos Para ustedes, por supuesto, esta noche